Sin miedo en la lengua Porque Danilo y Leonel son dos líderes que son los únicos que han llevado a la presidencia del partido de la liberación americana Entonces, a nadie se le puede condenar a no participar en política y a tirar por la borda un liderazgo ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández? Unirse Aquí cuando Juan vos vino del exilio, habló de borrón y cuenta nueva Y yo lo dije ayer y lo digo hoy Hay dos palabras mágicas para que esos dos grandes líderes que son los líderes de mayor aceptación en el país lleguen a un entendimiento que es borrón y cuenta nueva y consenso Muchas gracias